y las escuelas que también se hicieron presentes con sus proyectos innovadores. Por ejemplo, la escuela número 742. El proyecto se trata de automatizar los semáforos, porque vimos en los medios de comunicación una gran problemática que eran de los robos después de 12 de noche, que era cuando la gente esperaba que el semáforo se ponga en verde y venía otra gente y aprovechaba y le robaba y cosas así. Nace entonces de los hechos de inseguridad que ustedes vieron dijeron que deberíamos hacer algo, trabajar al respecto. Bueno, contame de qué se trata en sí el sistema. Bueno, el sistema lo que hicimos tiene en cada esquina un sensor de movimiento, o PIRPIN como gente lo conoce, que eso detectaría en la presencia del automóvil y se pondría en verde el semáforo adelante. Estaría, me comentabas, todos en rojo y al detectar el primer vehículo que se acerca, el sensor lo activaría para dejarlo pasar en verde. ¿Es así? Sí, así exactamente. Estuvieron trabajando, ¿cuántos chicos en este proyecto? Estuvimos en el taller, un taller extracurricular que teníamos los días sábados, alrededor de 15 alumnos son. Y me dijiste que fueron a otro tipo de instancias con este mismo proyecto. Sí, nuestro logro fue en Tecnópolis, en la instancia nacional, pasamos por la provincial y la local acá en Comodoro. Decías que en Tecnópolis lo llevaron a un trabajo a escala, para que la gente supiera que sí se puede implementar fácilmente. Sí, hicimos el semáforo en escala real, que está alimentado con 220 y está conectado a la placa Arduino. ¿Y cuáles son los pasos a seguir con este proyecto? ¿Quieren seguir trabajando? ¿Ver la posibilidad de que se pueda implementar de verdad? Sí, mucha gente nos está diciendo así que queremos empezar a patentarlo y ya cuando esté patentado presentarlo a la municipalidad.